muy buenas tardes bienvenidos a soliloquios de un metafísico y hoy estamos con un colega un amigo una gran persona y vamos a tener pues una entrevista para conocer un poco más de su trabajo y charlar de un tema muy interesante que tiene que ver obviamente pues en esta ocasión con un poco de política y me refiero a mi gran amigo miguel hernández qué tal muy buenas tardes no me limites porque con un poco de política bueno con la censura y la acción a la libertad de expresión también aquí se puede hablar de todo pero todos los colores no no y queremos lo interesante de miguel es que siempre habla 50 por ciento en serie y 50 por ciento en broma pero todo muy atinado muchas gracias por aceptar estar aquí platicando y tomando un café aquí esta tarde de calapá eran dos cafés ya me sigues limitando con un café si no luego se sube la presión y tenemos problemas los dos y qué hacemos estamos tomando un café fíjate que me da mucho gusto y para mí es un honor estar contigo porque es un programa que sigo desde que tú lo creaste y pues la gente que has invitado yo decía yo quiero estar ahí con mi amigo alberto yo quiero estar en los soliloquios de un metafísico y me da muchísimo gusto quiero felicitarte porque ya más de 900 suscriptores por favor hay una campanita baje usted antes de que inicie la charla y déle clic le va a gustar nos vamos a divertir porque este tema político no es tragedia es comedia y hay mucho que comentar así es bastante de hecho pero antes antes de comenzar igual este porque no les platicas quién es miguel hernández qué hace miguel ángel hernández correa es un resultado de la mala orientación vocacional yo originalmente iba para músico me gusta mucho la música me gusta mucho el teatro me gusta mucho la literatura me gusta mucho escribir y sin embargo en la época de bachilleres en la escuela experimentaria aquí en jalapa un amigo a quien me envió un saludo me invitó para que participáramos en la planilla de la mesa directiva y nos dijo oye nos invitan como suplentes de la mesa directiva y le dijo oye no suplentes yo pienso que ni de dios nosotros somos la secundaria éramos seis salones de secundaria contra cuatro salones de la preparatoria teníamos la mayoría para ganar no éramos populares ni éramos guapos pero si éramos mayoría y afortunadamente pudimos hacer un trabajo muy interesante se conjugó una función muy con mucho ritmo con mucho dinamismo el iniciador pidero de un hombre muy inteligente con una voz impecable una oratoria que convencía mucho a los jóvenes de aquella época y bueno su servidor que tenía ese clic a través del tema de la música o con la fiesta soy una persona un tanto de carácter de desefadado y logramos ganar esa mesa directiva hicimos un grupo cultural montamos algunas obras de teatro y ahí inicia este resultado donde yo quería irme a la facultad de música pero dije bueno si me gusta la política ya la empecé a conocer me dijo cuál es la carrera que aquí en jalapa veracruz a través de la universidad veracruzana se acercaba más al tema empecé a revisar que muchos gobernadores políticos que eran licenciados en derecho y bueno pues probablemente eso pueda ser para mí miguel ángel estudia derecho y por ahí un dato que es importante cuando yo fui niño un niño de con baja visión esta baja visión pues quise jugar fútbol me di cuenta que era lo mío porque en vez de patear la pelota pateaba ya mis compañeros quería meter un gol chocaba contra la portería conforme fueron pasando los años esa baja visión se fue convirtiendo en una debilidad visual ya terminando para la facultad de derecho 1988 tenía muchísimos muchísimos problemas visuales ya no veía yo en la oscuridad tengo una enfermedad que se llama retinosis pigmentaria hace dos semanas cumplí 53 años y descubrí que ya no soy de baja visión ni debil visual ahora soy debil sexual pero es otra historia y empiezo a descubrir una forma diferente trabajo como apoderado y auxiliar jurídico en el ayuntamiento de Jalapa en 1988 conozco el tejido social de participar en las colonias contribuyo con el doctor en derecho abaristo morales huerta y joseabram gómez córdoba abogado del municipio de jico veracruz y construimos el primer reglamento de participación ciudadana de la república el primer reglamento de participación ciudadana se hace aquí en Jalapa, Veracruz 1989, 1990 la época de Carlos Ramírez de Gortari los programas de solidaridad y fue un orgullo muy impresionante porque bajo la tutela de maestros de la facultad como Emma Rodríguez Cañada Sara Luz Quiroz Ruiz una investigadora que nos fue guiando conduciendo por las letras evoluciono del municipalismo hacia la educación en educación para adultos soy invitado para formar parte de la asesoría jurídica de la delegación del estado de Veracruz y a partir de ahí por invitación del doctor Roberto Bravo Garzón empiezo a trabajar temas de formación de jóvenes en las secundarias recibo una invitación también para integrarme al equipo de Don Guillermo Zúñiga Martínez en secundarias técnicas en paz descanse Don Guillermo le reconozco que en su momento histórico fue mi jefe fue mi maestro y es un amigo al cual me dolió mucho su sensible separación porque fue un hombre que amó profundamente Veracruz y que conoció la educación desde otra perspectiva él era abogado pero era político pero su corazón era docente su corazón era un formador educativo con una visión humanista muy 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 importante que no sé si se pueda recuperar su proyecto visionario en la Universidad Popular de Veracruz Miguel Ángel se empieza a trabajar en el gobierno y en el año de 1998 vio un cambio de gobierno ya mi discapacidad era más acentuada y me dicen que entregara el área jurídica del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Veracruz y me quedo en la esperanza de la nómina seis meses esperando una oportunidad al buen entendedor poca espera decidí que ya no iba yo a participar como servidor público y empiezo a descubrir un gran 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 escenario de oportunidades desde la perspectiva de la inclusión de las personas con discapacidad la discriminación en México no es un discurso es una realidad la discriminación en México hacia los adultos mayores hacia las mujeres hacia los indígenas hacia las personas que tienen otra orientación sexual hacia las personas con discapacidad es terrible tenemos políticas públicas pero sin presupuesto y una política pública sin presupuesto es una falacia programas compensatorios y suspiratorios como entregarle una credencial de descuentos a personas adultas mayores es una ironía cuando el adulto mayor su jubilación ya no le alcanza o no tiene los medios para comprar bienes y satisfactores encontrar los derechos de identidad de un niño, de un joven de una persona que tiene otra orientación sexual son derechos que han costado mucho trabajo que en 1968 como platicábamos en la previa de esta charla marco un par de aguas para mí México es totalmente diferente se han hecho grandes avances pero también hay graves, graves, graves pausas en ese escenario pues al quedarme no sin empleo pero sí sin posibilidad de integrarme de incluirme en un proyecto empiezo a picar piedra y después de los concursos de oratorios en los que yo participé y que me fue bien a secas así lo puedo decir porque ganas un concurso de oratoria tienes el primer lugar pero no tienes empleo y tomo la oportunidad de conocer al maestro José Muñoz Cota y digo y lo aclaro, conocer no fue su alumno hay muchas personas aquí en Veracruz que venden cuentos de que fueron alumnos del maestro no, el maestro en Veracruz solamente tuvo un alumno que fue el licenciado Alberto García Reyes no tuvo más yo tuve la oportunidad de conocer a un hombre cercano a los 80 años con una lucidez mental con una agilidad de palabra con una persuasión con una probidad que él desde la época en que fue perseguido y que se me respete y no se haya condenado por señalar los atropellos de un veracruzano como don Adolfo Ruiz Cortines fue perseguido por los perros de la guardia secreta don Adolfo Ruiz Cortines por jugarse la candidatura con el general Enrique Guzmán pareciera que hubiera faltado al eterno creador y vivió después de ser diplomático una de las percepciones más fuertes y bueno Miguel Ángel es un personaje que está en la lucha que está en la crítica que no se ríe de la vida me río con la vida excelente realmente toda la historia de vida de Miguel Ángel también tiene que ver con la actividad que vas desarrollando no solamente como funcionario público como si queremos mencionarlo así no un coach en el sentido de la oratoria sino toda una persona que proyecta cosas positivas cosas de maneras diferentes de hacer las cosas y me refiero a eso porque lo conozco y también he tenido la oportunidad de ver el trabajo que ha hecho con los jóvenes especialmente en la oratoria en la oratoria y en el proyecto que tienes de liderazgo qué es lo que te impulsó bueno primero ahorita voy a explicar qué es liderazgo y bueno de ahí cómo lo conectas verdad con la oratoria no sé si nos quieras comentar un poco del proyecto de liderazgo claro que sí platicando que bueno mi historia al quedar entre comillas desempleado de una manera remunerativa porque sí estaba yo empleado pero pues no tenía recurso me llega una notificación de la contraloría del estado pero no por enriquecimiento explicable sino por empobrecimiento explicable que debes no debes no no que debo me deben y entonces ese empobrecimiento explicable debido a la exclusión digo bueno tengo dos opciones me quejo y reacciono o pienso y actúe yo decidí pensar y actuar y me gusta hacer cosas diferentes que saque el pensamiento de Albert Einstein cuando dice si quieres tener resultados diferentes atrévete a hacer cosas diferentes y me gusta inventar palabras entonces dijo bueno todos los mexicanos tenemos iniciativa todos 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 31 de diciembre voy a bajar de peso voy a iniciar un proyecto tenemos la iniciativa pero viene lo segundo el dolor de cabeza para los mexicanos y la empezativa cuando empiezas y siempre estamos los gimnasios en el mes de enero están llenos las clínicas los parques corriendo los parques la gente quiere iniciar su nuevo proyecto de emprendimiento y lo empieza claro pero el exorcismo de los penaltis en las elecciones ahorita que nos vamos a Moscú que no lleguemos a penaltis porque ya acabamos no tenemos acabativa claro dije como sintetizo en positivo el tener iniciativa el tener empezativa y el concretar la acabativa y dije hablamos mucho de liderazgo y dije y si fuera liderazgo porque hay una palabra que se ha usado mucho liderazgo y la palabrita de coaching training, coaching en inglés que se vende más que se vende más se se ve bonito y tomas una certificación no sé no minimizo el esfuerzo que hace en muchas instancias pero un coach no se hace en un curso un acompañamiento de vida se hace ante la adversidad en los momentos difíciles cuando tienes una historia que contar y si algo tenemos los mexicanos en esta raza de bronce es una historia de resiliencia es ese Victor Frank que llevamos todos adentro que sabemos como actuar en el momento es esa raza de bronce de los caballeros águila de los caballeros tigre que no se doblan ante los yugos de los yelomos del español nosotros somos una raza diferente y eso es algo que no se nos ha olvidado por eso surge Líder Hazlo con un enfoque positivo de vida en el servicio y empezamos a desarrollar una serie primero de conferencias y empezó a gustar mucho viajamos por toda la república hemos recorrido ya casi todos los estados de nuestra hermosa república mexicana por favor quiero ir a Cancún alguien que nos invienta a Cancún ahí no he llegado ahí se hacen el favor ¿no? hemos ido a Yucatán que fue hermosísima la experiencia en Yucatán estamos por ir a Sonora que es un lugar maravilloso y así surge Líder Hazlo después empezamos a trabajar con jóvenes porque cuando un joven busca quien lo apoye lo primero que le dice al adulto es que no tienes experiencia es que los jóvenes no se puede copiar porque son irreverentes el joven es batallador si el joven es contestatario bueno no estoy hablando del joven sonido en un dispositivo celular sino estoy hablando del joven que piensa que razona que sabe ser crítico que responde a una juventud que que cuando dicen son rebeldes ya no tenemos juventud rebeldes un papadre ahora quiere que su hijo formarlo le compre un celular y no me molestes ahí tienes jueguitos y entretete con el celular los padres necesitan estar acompañando a los hijos y los hijos necesitamos reaprender ese vínculo de amor esa espiritualidad ahí está dentro de otra etapa de liderazgo empecé a formar muchos jóvenes y dije algo falta estábamos formando su mente estábamos desarrollando sus actitudes sus hábitos en cuanto a su cuerpo a respetar su cuerpo pero algo faltaba algo faltaba cuando yo empiezo a observar políticos que vendían agua pintada en hospitales y no dije político gordo dije políticos muchos muchos que vendían agüita pintada en hospitales y bueno es gente que fue a universidades están graduados en centros muy prestigiados es gente que algunos con unos cuerpos espectaculares que hicieron la lipo y otros que se pusieron la grasa pero sin espiritualidad sin principios sin valores es ahí cuando el liderazgo cobra un factor muy importante para llevar a un liderazgo transformacional y trascendental claro claro tú estás hablando la manera interesante de que es platicar con Miguel es que te enseña cosas que los filósofos se complican en decirlo ¿no? él lo platicó ahorita en 2-3 minutos y lo que está hablando es básicamente enseñarle al hombre lo dice Aristóteles las virtudes éticas y las virtudes dianoéticas las virtudes éticas relativas a la moralidad a las costumbres al respeto y las virtudes dianoéticas es esta parte de la inteligencia del cultivo de la mente del conocimiento de la sabiduría y aquí en liderazgo este bueno pues tocan muy bien estas dos partes estas dos tenemos este binomio que trata de forjar pues en los jóvenes para que se formen y lo hagan con gusto en la vida o en lo que les toque trabajar ¿no? creo que es un tema muy importante eso también además me encanta porque ahorita que citan la palabra de ética me encanta porque dicen vamos a hacer un código de ética para el partido de los frijolitos no yo digo en que momento la ética la vamos a dogmatizar la vamos a normar a ver primero explícame hacia donde nos lleva la ética y tú dices bueno la ética nos lleva a lo ético y es increíble porque yo hago seminarios es increíble de menor que la gente no entiende la diferencia entre ética y moral y moral y mucha gente se va por el moralismo no 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 peligro no 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 peligro ojo poco 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 la moral se va a encargar de nuestras acciones y la ética nos va a agregar hacia nuestros fines yo les explicaba a los alumnos en derecho digo es ético es moral es moral llegar a una casa romper la puerta golpear a la señora porque se entra en un ataque de histeria y de pánico no no es moral oye la casa se estaba encendiendo y había que rescatar a dos niños ah bueno bueno ahí cambio porque es otro el fin algo así sucede con la moral y con la ética no con eso justifico que se debe de hacer pero si ustedes han escuchado estas historias una persona se esta ahogando que a veces mejor es eh procurar de de que la persona se inmovilice porque hay gente que entra en un estado de pánico claro cuando entramos en los moralismos en la política o mezclar la ética en la política si se puede llevar pero cuando entramos con esos escenarios de juzgar las acciones de los individuos es muy delicado es muy muy delicado si y es algo que se esta abusando actualmente no solo en la política sino en lo que nos venden los los del marketing político que no tiene nada que ver con política eh el marketing político es otra cosa es una es una envoltura como cuando vamos al supermercado y nos ponen la misma leche con diferentes colores presentaciones y es lo mismo pero con diferente empaque que lo hace más caro si si y que dicen sin gluten vale más todavía ah claro porque si el gluten hace mal entonces hay que comprar cosas sin gluten ¿no? efectivamente el marketing ¿no? oye este retomando fuera de cámaras ya ves que estábamos hablando de que se necesitaba ¿no? para hacer ¿no? política de nuevos políticos y tu comentabas en en tono de broma ¿no? se necesitan huevos los huevos ¿no? huevos ¿por qué se necesitan los huevos? ¿qué necesita parte del cocinero? ja 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 porque cuando nosotros tenemos y la gente quizás sepa por el otro sentido de la palabra claro necesitamos incubar un proyecto nosotros no podemos desarrollar un proyecto político si no tenemos la célula si no tenemos el ¿qué es lo que vamos a tomar? bueno nuestra célula nuestro embrión que sería un huevo ¿qué clase de político? ¿qué clase de ciudadanos estamos formando en las escuelas? ¿qué modelo educativo estamos encontrando? que aunque se critique el modelo que el actual eh gobierno de la República está enviando pero tiene temas interesantes están hablando ya del desarrollo de habilidades socioemocionales están hablando de una educación más cercana a las necesidades de la gente y de sus comunidades ya estamos hablando de una educación sustentada de principios y valores estos huevos que necesitamos en la política que son estos ciudadanos cada ciudadano es un huevito ¿cómo lo vamos a incubar? ¿bajo qué calidad? lo queremos seguir haciendo con esteroides lo queremos estar haciendo que crezcan rápido que salgan en un proceso como en serie o regresamos a ese proceso natural a ese proceso en donde cada uno de estos huevitos lleva un tiempo para su maduración cada uno de nuestros mexicanos que se encuentran eh desde preescolar desde la primaria la secundaria la preparatoria ¿qué es lo que están entregando? y visualicemos la educación como una empresa ¿qué es lo que? eh preguntaba yo a una universidad privada yo les decía ¿qué es lo que ustedes venden? y ellos me decían servicios educativos de calidad dije no ustedes no están vendiendo servicios educativos ustedes están ofertando el proyecto de un sueño de construir ciudadanos transformadores y trascendentes visualizar la educación como un proceso de enseñanza provincial es empobrecer algo que para Aristóteles era eh lo fundamental eh tocaban los filósofos Sócrates yo algo a lo que le reconozco es el el padre del conocimiento Platón nos habló de la verdad y Aristóteles dijo está chido lo que dice el maestro está bien el conocimiento y la verdad pero Aristóteles preguntó ¿y cómo la vamos a enseñar? ¿el método? y se aventó la puntada de hacer Ética Nicomaquea que después Fernando Sabater hace un ensayo muy interesante de Ética para Madonna y después Aristóteles dice bueno ¿y cómo la vamos a platicar? y escribe otro libro maravilloso los de recordarme RETORICAE la RETORICA sí y de ahí viene lo demás de ahí viene lo demás o sea me encanta cuando tocan el tema de Ética y Moral y yo tres batería tres batería y bastante sí efectivamente es importante creo que si retomamos la metáfora de los huevos creo que se han estado haciendo muchos huevos pero de Pascua ¿no? o sea muy bonitos por fuera de mentiritos pero sin contenido entonces necesitamos precisamente incubar huevos que tengan contenido que tengan solidez que tengan información y que además esos también ayuden a otros ¿no? a incubar otros si queremos hacerlo como expansivo pues hacer nuestra parte desde donde nos toca ¿no? la academia la transformación política la praxis pero entendiendo que no solo debemos de vender cosas vacías ¿no? que debe haber contenido ahí adentro y ese contenido obviamente va desde la desde la enseñanza misma ¿no? y que además eh actualmente la política no nos está ofreciendo personas formadas graduadas eh en ese modelo eh porque se graduaron en la gran universidad extranjera ya es bueno esa es una falacia porque estudió en el tecnológico de Naulinko ya es bueno no no esa es una falacia o sea la persona que herramientas porque no necesariamente un líder eh el más popular es el más eficaz Luis Pazos por allá de mil novecientos ochenta y ocho mil novecientos ochenta y seis escribe un libro muy interesante se lo recomiendo que se llama El Rey Populachero Luis Pazos hace un ensayo muy interesante con muñequitos con Juan Luis un libro muy muy ligero pero muy profundo estamos fabricando mexicanos medios medios la realidad yo no estoy observando en el espectro político gente que tenga la condición de de sopesar el respeto que tiene la palabra la palabra yo la recuerdo en la época de mi abuelo de mi padre tenía un valor significativo era rarísimo que prestaras mil pesos y pidieras algo un depósito una garantía la palabra era muy significativa no digo que no exista si hay gente muy confiable en esta época pero son los medios necesitamos rescatar principios de honestidad el tema de corrupción no se va a resolver ni con fiscales ni con arengas políticas ni mochándole la mano como de ese otro candidato la honestidad es algo que tenemos que traer desde la probidad entre lo que pensamos entre lo que decimos entre lo que hacemos y entre lo que sentimos y eso no solamente es aprende la escuela se trae desde casa se trae desde el viento si, si y es hábito es un hábito que se cultiva como cualquier otro como ir a correr como leer como tender la cama de determinada forma como vestir es un hábito y creo que un hábito que se ha perdido y de los más importantes que hay que el hábito de salir y barrer el frente de tu casa era muy común aquí en provincia para quienes nos nos vean en este maravilloso mundo desde Nueva York desde Australia desde Francia Jalapa es una ciudad de provincia americana hermosísima estamos muy cerca de un parque que hemos ido como los perros en donde muy muy cerca también estamos a un costado de la casa de don Salvador un gran 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 escritor veracruzano también contiguos a la casa de doña Paya Murillo una defensora de las tradiciones veracruzanas originarias de la cuenca de Cozamalupa es un lugar con mucha historia un lugar que se caracterizaba cuando nuestras mujeres nuestros hombres salíamos a barrer el frente de nuestras casas actualmente se está hablando un ejercicio en Jalapa la administración actual de diálogos para que Jalapa vuelva a aprovechar diálogos yo decía bueno que es el diálogo es un argumento en donde de manera dialéctica vamos a confrontar vamos a llegar a acuerdos pero la pregunta es los salateños ya no sabemos quién es tu vecino cómo llegan sin importar intereses con un poquito de dinero se soborna un jefe de manzana se se llevan los intereses y te ponen un bar te ponen un entro pareciera que ese Jalapa lo estamos perdiendo ese Jalapa que en Chile en la época de Salvador Allende hubo un tema muy muy interesante un programa que se llamó el Programa Nacional de Esfuerzos Mínimos que era el Programa Nacional de Esfuerzos Mínimos pues si yo puedo salir a barrer la puerta de mi casa no voy a ser si mi vecino tiró la basura yo lo puedo levantar claro no me quita nada pero voy a contribuir si yo puedo contribuir con mi esfuerzo mínimo de visitar un río ayudar a limpiarlo si yo puedo ayudar con este esfuerzo mínimo a contribuir hacia la contaminación para que no se siga proliferando ese programita que si lo podemos hacer los mentales pero que necesitamos salir de aquella inconsciencia que estamos planteando fuera de cámara claro claro y también es fíjate ese tema que traíamos aquí con Daniel ese rato nos acompaña aquí compañera Daniel este este individualismo ¿no? permeado por el nuevo modelo económico del gran capital en donde los intereses egoístas los intereses individuales siempre van a estar primero y van a ser van a ser siempre permeados o puestos en primer plano el interés colectivo esto que comentan ¿no? a mi no me quitaba nada barrer quitar la basura del vecino porque tal vez en otro momento él podría ser recíproco conmigo pero ahora como vivimos en este nuevo modelo esta nueva forma de ver el mundo en donde primero soy yo luego soy yo al último yo y si queda espacio sigo yo nos impide también ver al otro como un sí mismo como un humano como un vecino saber el nombre del que está al lado de tus compañeros y entonces eso va fragmentando también la sociedad va fragmentando la forma en que vivimos va fragmentando la forma en que entendemos las relaciones sociales y eso tiene repercusiones educativas sociales políticas económicas y de cualquier tipo y el modelo de convivencia el modelo de convivencia la dinámica que estamos teniendo no solamente en México sino en muchas partes del mundo la familia como célula fundamental de nuestra sociedad está viviendo una transmutación yo no sé si sea en retroceso o si hay una situación evolutiva pero las redes sociales en algún momento dado tienen un límite el límite que tiene esa decisión mágica que que don Emilio Escárraga Vidaurreta comentaba que la gente tenía el poder del click en apagar un televisor eso lo hemos perdido porque se ha convertido en una sensación de dependencia los jóvenes quieren estar en esa conectividad cada vez más y más y tener mayor información estar en todas partes y estar en esa globalización que estamos perdiendo el contacto esas redes sociales que nos permitieron en un inicio acercarnos gente que estaba muy distante ahora son herramientas que nos están alejando de la gente que tenemos a muy corta distancia la convivencia como modelo de desarrollo se está trabajando ya en nuestro sistema educativo nacional los ejercicios que se están tomando para integrar la participación de los padres de familia de los maestros de los alumnos si está empezando a dar resultados los ejercicios que tenemos de manera muy concreta cuando se hacen estrategias de matro gimnasia donde es hermosísimo ver a los padres de familia las madres sobre todo abrazando a su hijo jugando con ellos yo estoy haciendo una serie de giras con la dirección general de secundaria del gobierno del estado de veracruz el año pasado trabajamos una gira muy divertida que se llamó sopa de letras es mi historia en donde los jóvenes me preguntan oye y tu sigues leyendo si tu ya no ves lees en braille digo no me gustan mucho las tecnologías de información me gusta mucho hay mucha literatura que se encuentra en la internet claro existen muchos audiolibros y bueno hay muchos libros que ya leí y hacíamos una performance de conferencia tan bonito que las estrategias que utilizaron actualmente hicieron posible que veracruz después de estar en el lugar 28 29 en la prueba en la C estamos ya en el lugar 14 avanzamos que hicimos fue mostrarles a los jóvenes lo divertido que es la lectura la recreación el encuentro que tenemos con las letras y yo les hacía la pregunta cuantas letras cuantos vocablos tiene la lengua castellana son mas de 70.000 vocablos vamos a preguntarle a Yajú y los jóvenes buscaban en Yajú y yo no sabía que eran tantas pero eran jóvenes y como se les llama a una persona cuando fallece su esposo o su esposa y los jóvenes me decían viudo o viuda muy bien y como se le llama al jovencito a la jovencita que pierde a su papá su mamá o a ambos padres y los niños todos respondían huérfano muy bien y cual es el adjetivo que se le da a un padre de familia cuando a su hijo lo levantan lo descuartizan y lo matan toda la escuela se quedaba y les decía miren es un tema que está sucediendo no solamente en Veracruz sino en la República Mexicana el tema de seguridad no es cosa menor y la información las letras te permiten conocer muchísimas realidades no es un tema de este presente como lo han querido presentar yo recuerdo Veracruz de allá de 1985 cuando se hace un libro muy estripitoso que causó mucho ruido que se llamó banda violenta un libro fue una narración muy cruda de un sistema político con mucha violencia pero que ahora está impactando más a la sociedad civil y los jóvenes se quedaban callados porque el tema de la violencia está muy cercano a las familias y yo les decía jóvenes independientemente de que eso es una charla de sopa de letras algo tiene que quedar en ti y los jóvenes reflexionaban y cuando termina la conferencia que dura una hora 45 minutos yo me quedo con los jóvenes dos o tres horas después de la conferencia platicando con ellos los jóvenes necesitan ser escuchados los jóvenes necesitan que mamá y que papá apaguen el celular cuando les pregunto a los jóvenes oigan ustedes están en clases con el celular sí todos aplaudían y sus maestros están con el celular y con el whatsapp y los chicos aplaudían que también tenemos que apagar por un instante porque nuestros jóvenes quieren ser escuchados nuestros jóvenes tienen muchas cosas que decir y las estadísticas nos muestran que en estos cuando atrapan a los sicarios son jovencitos de 18 25 años que hace 4 o 5 años estaban en una secundaria y que nos faltó como sociedad como familia como estado como abstrato de comunidad en hacer porque esos chicos esas personas que están cometiendo situaciones apocalípticas cantescas que ni siquiera tanta leyera y se le hubiera ocurrido imaginar estos holocaustos claro qué pasó estas personas estos sicarios fueron niños fueron niños se creyeron en papá noel y los santos reyes en qué momento fallamos no decir fallaron porque lo más fácil es decir en qué se equivocaron ellos sino asumir la responsabilidad que nos toca y aquí ese es el modelo de convivencia para eso nos sirve la política para mejorar la polis polis y ética qué pides buscamos en la polis el asunto de todos el asunto de todos que parece que hoy se vuelve asunto de unos cuantos pero efectivamente creo que todos estos temas es asunto de todos y creo que algunos yo me considero que trato de influir en cierta manera Miguel también influye en su ámbito ya lo ha comentado desde Liderazlo y tenemos ese trabajo que obviamente es inacabado oye para terminar y que la gente que nos ve nos escucha se inserte en estos temas tú qué le recomendarías yo siempre termino los programas con alguna recomendación de libro, página autor menos youtubers que no sean soliloquios porque los mal informan pero qué libro revista así ahorita le le recomiendo el mejor libro que yo te puedo recomendar es que abras el libro de tu vida abre el libro de tu vida en la página este instante y olvida tu pasado no estés cargando no estés cargando ese pasado que ya no te sirve para nada estamos cargando un lastre social histórico familiar terrible el pasado ya no lo puedes cambiar no lo puedes olvidar yo no te digo que lo olvides porque los pueblos que olvidan su pasado están condenados a volver a repetir la historia pero si te digo abre el mejor libro que puedes encontrar que es el libro de tu vida ese libro solamente tú lo escribes tú conoces el origen y tú sabes a dónde quieras ir pero no no busquemos utopías en ese libro no busquemos sueños guajiros sino que escribas con la crudeza que tiene la realidad porque decía Gullnes cuando hizo la biografía de Juárez que un libro una biografía no se escribe con palabras de terciopero y con el caramelo de la historia sino con la realidad que se vive no escribas tu historia con caramelo desgarra un poco tus vestiduras y sé honesto sé tu mismo libros son muchísimos pero tu libro solo tu libro tu propio libro es único es irrepetible es el best seller que lo vas a leer y a releer millones de veces y que cuando cierres la última página no le pongas esta historia continuará sino que tu soliloquio por así decirlo sea muy feliz su construcción de sí mismo desde Liderazlo ¿no? oye ¿tienes redes? ¿o dónde te puedes contratar para que te inviten a Cancún? Liderazlo es el correo electrónico y estamos estamos por abrir un canal de televisión ya tengo uno pero estaba trabajado para temas de discriminación en el tema de discapacidad lo vamos a empezar a aperturar yo creo que a finales de este año es uno de los eventos que tenemos para 2019 pero en nuestro correo electrónico lo repito Liderazlo arroba hotmail está muy, muy fácil Lider la palabra Lider Lider H-A-Z-A-L-O a todo junto Liderazlo arroba hotmail.com contesta todos los correos perfecto solamente le llegan dos cada tres meses no no es cierto muy sustanciosos pero llegan no no sí contesta todos los correos nunca contesta está ocupado porque están a conferencias pues ahí tienen Liderazlo le vamos a poner ahí abajo en la descripción y mi página de Pace Miguel Ángel Hernández Correa Miguel Ángel Hernández Correa en Pace y el correo de Liderazlo pues ahí si quieren contactarlo de verdad que este va a haber mucho contenido va a ser una charla muy amena y obviamente pues como él dice van a aprender mucho y a construir su propio libro ¿no? su propio libro ese es el mejor libro que podemos hacer excelente pues muchas gracias Miguel le vamos a dar otra charla y pues hasta el próximo martes que nos vemos a ver que tenemos en Soy Locos que nos vemos que nos vemos en el próximo martes que nos vemos en el próximo martes